Ahí está. Entonces, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en la sangre. Dios está rompiendo cadenas y la idolatría se sigue cayendo en este lugar. Aquí en este lugar ha sido un lugar donde la idolatría ha sido muy fuerte y nosotros mucho más antes celebramos la fiesta de la Cruz de Motupe aquí. Y aquí está mi papá. Para la gloria de Dios, de verdad, estamos haciendo esta mañana, aquí está la Cruz, ¿no? Mi papá se convirtió el día sábado por la noche. Él se convirtió. Y bueno, pues hoy vamos a quemarlo esto. Porque esto lo que trae es maldición a un pueblo. Así que Dios sigue haciendo milagros, sigue restaurando vidas. Y bueno, quiero dejar a mi papá de pronto para que dé algunas palabras y de ahí va a continuar aquí el pastor Alfredo. Amén. Amén, amén, amén. Papá. Bueno, bien, gracias, hermanos. Pastor, el cántico de David, la de Arely. Tengan ustedes muy buenos días. Creo que hoy en día estamos definiendo lo que más antes lo pasábamos, ¿no? Y ahora vamos a cambiar de nuestro proceder. Lo que hemos estado pasando es que hemos estado equivocados en la vida mundana. Y ahora ya va a ser nuevo cambio. Amén, amén. Gloria a Dios. Y así con toda mi familia, mis hijos, mis yernos, mis nueras, mis nietos. Y ya en la presencia de ustedes, todos que han venido a visitar por esta campaña, estamos... Estoy agradecidos especialmente como cabeza de mi hogar. Amén. Gloria a Dios. Es lo que se dice, hermanos. Amén. Gracias a ustedes y todos. Amén. Ya. Pastor. Amén. Yo bendigo a mis hermanos en este precioso día, dando gracias al Señor y por este acto que nosotros estamos haciendo. Amén. Porque la palabra nosotros nos dice que ya no debemos hacernos imagen, no debemos adorar a ídolos. Amén. 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 Entonces, quizá en el mundo nosotros vivíamos nuestra vida perdida porque nosotros vivíamos en tinieblas. Pero el Señor dice que vino, nos rescató para hacer luz nosotros. Amén. Entonces, aquí estamos haciendo nosotros un acto de luz que ya no permitimos que las cosas pasadas que nosotros vivíamos traerán al recuerdo de nosotros. Porque si nosotros guardamos o tenemos aún eso, el enemigo siempre va a estar. Amén. Entonces, para nosotros desechar toda obra del enemigo, toda obra del diablo que quiera meterse a nuestra familia, que se quiera levantar contra nosotros, es desechar todo lo malo, todo lo que nosotros antes vivíamos en el mundo, teníamos las cosas paganas, es nosotros desecharlo, destruirlo por completo. Porque la palabra nos dice, en Ezequiel 11, 21, dice, Más aquello oscuro cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos hoy en día una vida santificada. Amén. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Amén. Entonces, para nosotros vivir, como se dice, en santificación, en purificación, tenemos que desechar todo lo malo que nos rodea a nosotros. Todas las cosas que practicábamos antes, adorando a ídolos, es desecharlo, quemarlo, si tenemos en nuestra propiedad. Es un acto que nosotros avergonzamos al enemigo y ya no puede, ya no hay una puerta que le permitimos que ingrese a nosotros, a nuestra vida. Entonces, en este día vamos a proceder a esto, a quemar estos que antes nosotros quizá adorábamos, quizá nosotros creíamos en eso, pero dice la palabra que ellos no oyen, ellos no ven, ellos no hacen nada, sino que nosotros mismos lo hacemos. Porque el Señor a nosotros nos dio fe. Entonces, muchas veces creemos en algo que no tiene ni valor, pero hoy en día nosotros creemos en ese Dios que nos libertó, que nos sacó de antes de la borrachera, del alcoholismo, de muchas cosas nos sacó el Señor. Y hoy en día vamos a hacer esto juntamente con la familia, nuestro hermano Pastor Sixto y su papá y toda la familia que está aquí presente. Vamos a proceder nosotros a poder dar culminado todo lo que le pertenecía al enemigo. Amén. Porque si nosotros quizá decimos, no, guardémoslo, eso estamos nosotros acarreando aún. Tenemos que despojarnos, hermanos, hacernos libres. ¿Para qué nosotros hacernos libres? Para que el Señor comience a levantarnos y usarnos en su obra. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Eso es despojarnos de todos nosotros. El Señor dice, despojados de todo peso. Amén. Que nosotros nos hagamos libres para nosotros vivir tranquilamente. Eso es lo que el Señor quiere de hoy en día. Y es un acto muy hermoso que el Señor permite que hagamos todas estas cosas y no tener lo malo dentro de nuestros hogares. Amén, Pastor. Vamos a proceder siempre orando. Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermanos. Amén. Buenos días con todos los hermanos que están presentes aquí y también los que nos están viendo en las redes sociales. Estamos haciendo un acto de verdad extraordinario. Estamos rompiendo con todo este tipo de maldiciones que el enemigo ha venido a engañar a la gente a través de estas cosas. Al parecer esto es algo tan, si lo miramos nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, es algo tan insignificante, un pedazo de madera, algo tan pequeño para nosotros porque nosotros tenemos a un Dios vivo, poderoso que está en los cielos. Pero cuánta gente hay verdad que pone su confianza, que lo idolatra, que se arrodilla ante esto. Entonces, hace tiempo he escuchado a un pastor que decía la maldición se va a ir siempre y cuando nos desargamos de todas estas cosas porque podemos ver a través de esto también los espíritus de las regiones celestes están ahí poseídos. Y a través de eso también aún se mantiene la maldición, ¿no? Y qué bueno hermano de que de verdad felicitaciones. Como usted dice, vamos a cambiar nuestra manera de proceder porque eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Escuchábamos ayer el testimonio de nuestra hermana Rosita, cómo es que Dios lo cambió, ¿no? De la vida del mundo, de la paganidad, de la mundanalidad lo convirtió para la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ha hecho con esta familia, hermano. Entonces, que no nos duela hacer esto porque estamos de verdad haciendo algo extraordinario y de aquí en adelante va a venir bendiciones que sobreabundan sobre usted, sobre toda su generación. Amén. Entonces, la Biblia dice en el Salmos 115, a ver, dice, nuestro Dios está en el cielo, en el 115.3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero, dice, los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombres. ¿A quién se refiere? A la gente impía. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos más no ven. Tienen oídos más no oyen. Y tienen nariz más no huelen. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? A que semejantes a ellos, como algo que no habla, como algo que no oye, como algo que no huele, no palpa, no tiene poder de nada. Pero semejantes a ellos son los que lo idolatran, los que lo sirven. Pero, gloria a Dios, porque nosotros ya vivimos con conocimiento, con sabiduría, de que nosotros solamente servimos al Dios poderoso, el que reina, el que hace milagros. No esto, sino que el verdadero Dios. Amén. Entonces, vamos a proceder a hacer esto, pues, hermanos, con la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Amén. Bueno, yo creo que entonces hemos escuchado las palabras de mi papá, del pastor Alfredo, de nuestra hermana Lucecita. Y hacer esto, de verdad, que es algo de lo que solamente puede hacer es Dios, tumbar todo esto, ¿verdad? Donde muchas veces hemos creído que esto realmente nos conducía hacia Dios. Es una manera equivocada, ¿verdad? Para que se dé hoy esto, se está hablando más o menos de 16 años que hemos orado para que mi padre se convierta. Entonces, de lo que hoy se va a hacer yo creo que es para testimonio, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y que la gente entienda que solamente hay un Dios vivo. Gloria a Dios. Y ese es el que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y solamente el camino hacia el cielo es a través de Cristo, no es a través de esto, ¿verdad? Nos enseñó la tradición que a través de esto te conduces a Dios. Es equivocado, ¿verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Así que, por lo tanto, como decían las hermanas, el pastor, ¿verdad? Que esto realmente lo único que ha traído es maldición. Y hoy se rompe esta maldición, hoy se corta para la generación de mi padre. Así que, bueno, vamos a proceder pues a hacer entonces esto. Y tampoco es regalarlo, ¿no? De pronto, porque alguien de pronto dice, no, ¿por qué no me regalan o hay que regalarlo? No, no se trata de eso, es como darle el veneno, ¿verdad? Por eso la que lo vamos a destruir, lo vamos a quemar, porque hasta aquí fue. ¿Ya? Así que a ver. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Amén, amén. Victoria en Cristo. Amén, gloria a Jesús. A ver, ¿quién prende el fósforo? Madalusi. Madalusi. Ahí está. Ahí está. Se acaba 30 segundos. Por ahí tuve un enemigo, se quiere levantar y dicen, no lo quemen, dicen, lo tienen pena. ¿Verdad? Por ahí escuchamos voces lejanas por ahí. Pero ya está, vamos, dele. Quita la gasolina, que no se funciona. ¿Cuidado se encienda? Ahí va. Vótelo, bótelo. No, no. Bajo pelo. Porque ese es el fósforo que no le hay. ¿Ves? Sí, se pasa. Ahí está. Entonces, aleluya, gloria a Dios. El poder en el nombre de Dios. El poder en la sangre. Gloria a Dios. Se acabó la maldición. Bueno, sí. Allá, al frente, podemos ver, sí. A ver, ven para acá. Nos movemos. Al frente, al frente, donde pueden ver, ahí es el local, verdad, la iglesia, donde se adoraba pues a esta imagen. No. No. Yo. No. 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 Gracias por ver el video